...corazón de un hombre fiel Reina ¿Quién llora más? ¿Quién llora más? ¿Quién llora más? ¿Quién llora más? ¿Quién busca a quién? ¿Y cómo sabes que me muevo por tu amor? Tú bebes a bailar, coño Me la repites tres veces Si hay que pagar lo que pago, yo pago Hay cuánto, para todo el que quiera, cuaño ¿Qué baila hay? ...que recojan buenos sentimientos ...que sembra buena fe ...es imposible que recojan sufrimientos ...no tengo nada que temer ...porque nunca te engañé ni con palabras ...y nada malo esperaré ...porque no extraño a la fidelidad del alma ...pero al final no sabes quién sobra más ¿Quién llora más? ¿Quién busca a quién? ...y al final vas a aprender a valorar Vas a aprender a... ¡Maldito banchacero, coño! ...no te suegstä, coño ...suben esa vaina ...subenla y repítanla ...y al final vas a aprender a... ...y al final vas a aprender a... ...y al final vas a aprender a aprender a... ...ya tengo orgullo ¡Ey! ...pero al final vas a aprender a... ...quien sufre más ...quién duele más, quien ruele más ...quién busca ¿qué? Oño ...tú está aquí ...oño ...y presidente ...Ping%. en el cuarto no vale nada aquí lo que vale esto es lo que vale esto es lo que vale voy a enseñar a esa mujer quién va a llorar más quién busca quién Y al final vas a aprender a valorar El corazón de un hombre fiel Pero al final no rebosar Quien busca, quien Y al final vas a aprender a valorar Vas a aprender a respetar El corazón de un hombre fiel El que siempre es su vivienda Es imposible que recoja buenos sentimientos No tengo nada que te ver Quien llora más, quien busca a quien Y al final vas a aprender a valorar Vas a aprender a respetar El corazón de un hombre fiel Cuando la vida a gritos que voy a armar A pasarme la noche con un hombre fiel Cuanto para todo el mundo dije en ese rato Cuanto para todo el mundo Y voy a ahogar el otro Al machatero Un millón le voy a dar si sale Busca quien Y al final vas a aprender a valorar El corazón de un hombre fiel